La Secretaría de Turismo del Estado trabajará en la atracción de mayores inversiones luego de que su presupuesto fue disminuido en 200 millones de pesos. Nosotros lo tomamos como un reto muy importante para sacar adelante el turismo en Michoacán. Sabemos que es un presupuesto responsable, ajustado a la realidad que hoy atraviesa Michoacán, de tener que buscar economías, de tener que hacer frente al endeudamiento que se tiene. Y bueno, pues ni modo, esto no nos va a frenar para seguir trabajando, para ver de qué manera conseguimos con la Federación, incluso con instancias internacionales, apoyos económicos para proyectos específicos. Estamos viendo ya con la Secretaría de Turismo Federal, pero también con el Congreso de la Unión, estamos viendo con el Consejo de Promoción Turística de México, estrategias que nos permitan concientizar de que Michoacán es un estado con un potencial tremendo para nuestro país y que la falta de recursos no puede ser un pretexto o un motivo para que no logremos detonar productos turísticos y actividad turística en el estado. Porque eso finalmente es que la gente que no conoce Michoacán se dé la oportunidad de conocerlo, pues va a traer divisas, va a traer movimiento, va a traer desarrollo económico y entonces estamos convenciendo la importancia que Michoacán tiene y que esta situación que va a ser pasajera de complicación económica, pues no frene este gran potencial que tenemos. En cuanto a la reunión de la CONAGO, realizada en Sintunzan, con la asistencia de seis gobernadores y 27 estados, el funcionario destacó que fue la primera gira oficial de la Secretaría de Turismo Nacional. Fue un evento de gran trascendencia. ¿Qué se logra primero? Que vengan a Michoacán. ¿Qué se logra para Michoacán? Porque bueno, la comisión tiene 15 puntos que tiene que estar trabajando constantemente, donde Michoacán a veces ni figura, como es el caso, por ejemplo, de los cruceros o de la ruta interior de México, que eso no figura tanto Michoacán. Lo que sí es importante que vinieron, que la secretaria, la primera gira oficial que hace con CONAGO, Comité de Turismo, fue justamente en Michoacán. Conoció el experimento que no lo conocía, conoció parte de Michoacán, quedó invitada a venir y además para ver de qué manera podemos generar recursos. Le dio la instrucción al director del Consejo de Procesión Turística de México de que viniera a ver de qué manera nos aliábamos para poder generar mayor promoción. Le dio la instrucción a la gente de Fonatur que revisara los proyectos que se tienen de Fonatur para ver cómo se pueden bajar más recursos para infraestructura Michoacán. En el mes de marzo, las autoridades llevarán una parte de sus atractivos en el Tianguis Turístico de Puebla, pero también ya se preparan para la promoción de la Semana Santa. Y nosotros vamos listos, hemos hecho un trabajo muy importante con el sector turístico. Michoacán el año pasado, recordarás, que batió récords en el Tianguis Turístico de Puerto Vallarta. No podemos quedarnos atrás, por supuesto, porque además muchos ya quieren competir con Michoacán. Como vieron que Michoacán destacó, pues vamos a seguir destacando. Entonces va a ser una gran sorpresa y una grata sorpresa lo que Michoacán va a llevar con su historia, su cultura, sus paisajes, su comida, su artesanía, pero también con tecnología, porque es un Tianguis donde tienes que venderte. Y tenemos que vender a Michoacán como un estado que no está quedándose atrás, sino que va a la vanguardia en muchos aspectos. Es lo que tenemos ahora y tenemos, por supuesto, la Semana Santa, que además tiene grandes expresiones muy importantes a lo largo y ancho de Michoacán. Y estamos viendo para la promoción, arranca la próxima semana la promoción de Semana Santa, poco más de un mes antes de lo que es la Semana Santa, para que la gente ya tenga en su mente a Michoacán como el destino para visitarnos en esos días. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.